hoy en día muchas marcas se unen con otras marcas y hacen colaboraciones tienes pensado en algún momento hacer alguna colaboración con alguna marca de tabaco bueno tiene que mencionarla el nombre de la marca nada más que si tienes esos proyectos en mente mira si tengo esos proyectos pero a futuro llama futuro 2025 ahorita 2024 no tengo ninguna colaboración para el 2025 sí pues son cosas que se programan con mucho tiempo anterior tiene ahora porque voy a hacer una colaboración con una marca bastante grande y entonces bueno esas marcas obviamente necesitan 23 años anticipación para ir programando todo porque están full y todo esto pero para el 2024 no van a ser las ligas que salgan 2024 van a ser el talón después hecha por mí pero si tengo en mente hacer colaboraciones me encanta hacer colaboraciones me encanta hacer el trabajo en equipo por lo menos los tabacos que le he hecho para privacidad club de brand design en un tabaco se llama el exclusivo privada ese tabaquito se lo dice dice colaboración de privada o sea no lo mezclé yo pero fue para exclusión para ellos y entonces así así por el estilo también hice uno para para el ojiti y ese tabaquito está está bien bien decente si lo pueden probar yo no tengo yo le hice una un bache pequeño a ellos para sabes para ayudarle y darle soporte de su cuarto aniversario porque esa tienda desde que yo arranque me ha dado el soporte y le ha encantado mis productos cada vez que vuelo a california hacer un evento hay 75 80 personas hay para el evento de escalones y de verdad que hay una clientela muy receptiva gente que maneja dos tres horas para ir al evento y yo me siento muy agradecido por todo por toda esa gente y les hice un tabaco que a mí me parece que está bastante bueno y está bastante serio y se llama el ojiti el cuarto aniversario en capa san andrés pero estaba bastante buena buena la mezcla yo los primeros estalones cuando tuve lo porque yo me recuerdo que cuando empecé en instagram veía a la persona sabe posteando y no sé siempre me llamó la atención veía la banda con los caballos y decía coño no sé hay algo que siempre te llama la atención de una marca y decía déjame caminar déjame buscar y no encontraba los estalones y con él fue con el primero que los probé como el muchacho le había comprado un fight pack en aquel tiempo porque los probé y dije guau y vi y si me vi que él tiene un tabaco tuyo exclusivo no todavía no ha tenido la chance de poder probarlo pero sí sí lo quiero probar si ese tabaquito está muy bueno hermano sano con cosas no quiero dar una opinión pruébalo y ver pero pero es un tabaco bastante a mira gustó muchísimo muchísimo tanto en las redes la gente de afuera de ojiti que los probó tanto así que eric me dijo me quedé ya sin más o no tendrás más porque él no quiso caja porque es lo que vendes en paquetitos pues por el club y así se ahorra la caja mejor todavía porque nosotros tenemos fábrica de caja dentro de la fábrica en nicaragua pero aún así este todo lo que le podemos agarrar clientes es lo mejor porque al final el que compra tabaco lo mete en un sumidor y sabe la caja siempre es un costo adicional entonces si tenemos el tabaco sin caja pero eso es un tabaco que de verdad está bastante bueno ha volado y gracias a dios que yo le hice yo hice un bache pequeño de esa mezcla y le hice más el doble de la cantidad que él pidió para dejarlos ahí añejando yo dije bueno si eric no necesita más ese tabaco me lo voy a fumar yo todo porque me encantó lo voy a dar los eventos como un tabaco especial que fue para 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 eric porque esa es otra cosa pues yo no agarro una mezcla normal de mía y se la pongo los demás yo le hago una mezcla para cada quien es porque porque es la única manera que la gente diga bueno mira yo puedo aceptar que confía con tony que ese tabaco no se lo va a más nadie va a ser exclusivo de nosotros y como ahí tengo mucha mezcla buena no tengo la necesidad de utilizar una mezcla de un cliente para otro porque aparte de una falta de respeto y una falta de de como se llama el lealtá pues esa y una de las cosas como dijo yo sé que lo que la primera vez que yo me yo me fumé uno de los cigarros tuyo fue castaño que fue el día de kentucky derby y yo tenía ese cigarro ahí guardado porque yo dije un caballo yo le dije yo no tengo otro cigarro para fumar ese día yo me voy a tirar ese cigarro si yo lo dejé guardado ahí en el humedor mío y cuando vino el día de kentucky derby me fumé el cigarro y para que tú sepas que tony hasta me comentó en el post mío que de verdad yo te agradezco eso porque tú eres uno de los casi mente de uno de los únicos que 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 ha comentado en en los post que uno pone y de verdad gracias por eso que tú y una vez me tiraste una y castaño rai si yo no me quedo así si me recuerdo tú pusiste castaño rai tony y mira de verdad esto me trajo alegría y porque ya yo supe que tú eres una persona de uno de nosotros de los clientes ya ya se agradece por eso gracias muchas gracias por el hermano mira todo mi placer y es lo menos que puedo hacer con ustedes y por mi fuera bueno ahora estuviéramos todos sentados fumando personas cara a cara y conversar y darle un abrazo a todos porque de verdad que yo lo que yo disfruto lo que yo disfruto es que el cliente se sienta complacido con lo con el trabajo que hago yo y no nada más con eso sino con la amistad que podamos desarrollar y es lo que mencionaba antes tony que yo no vaya no puedo hablar por todas las personas que fuman tabaco yo hablo con mí y por los amigos míos que están aquí que fumamos a diario y los conozco la gente de dueños de marca no entiende el la importancia que tiene ese toque humano al tú poner aunque sea un fueguito en un comentario de una post de una foto tuya y reporten la historia tuya eso tiene tanto significado que muchos dueños de marca si tienen éxito y venden mucho trabajo y si le va bien pero no es lo mismo si es lo que es lo que digo mira cuando tú cuando tú creas un negocio sea lo que sea vamos a que no sea ni de tabaco siempre cuando el dueño o el creador del producto está en contacto con el consumidor y le da la importancia que se merece porque todas las personas somos iguales ustedes pueden estar de otro lado de la cámara yo aquí pero todos tenemos el mismo valor todos somos igual seamos blancos negros flacos gordos estos fabricantes los fabricantes todos somos iguales todos tenemos vivimos bajo la misma regla todos tenemos un tiempo limitado en este mundo que es lo menos que podemos dejar una huella positiva en la gente entonces mira todo el billete que se haga o no se haga se queda en este plano cuando uno se muere lo hace como uno vino sin nada así es lo que es lo que uno deja en la huella que no deja la gente eso es lo que uno se lleva y es lo que es lo que la gente se queda de uno no me recuerdo haberte visto el año pasado en en tampa hacen un evento en diciembre que se llama el heritage festival tú vas a ir este año este año si voy a ir y aquí tengo a roy viéndome porque roy es el que me dijo para ir ese evento yo no había ido ese evento antes y este año vamos a ir con el favor de dios y aquí está rollo viéndome y haciéndome seña porque él me dijo no podemos pelarnos el heritage y este año vamos a ir bueno que bueno que bueno vamos a ver si este año si paso por el bus tuyo nos tiramos parte de fotos conversamos a ti claro hermano claro pasan por allá y ahí conversamos y vamos a tener un una agradable experiencia yo no yo no he estado en ese evento nunca pero hoy me dice que el evento es magnífico roy roy fue representante de opus sex society director general de la compañía por por cierta cantidad de tiempo y él estuvo en ese evento y bueno me dice que el evento es increíble y por eso es que voy a ir porque yo no o sea yo no yo me mudé para eeuu en junio del año pasado viajando entre venezuela nicaragua eeuu europa para allá y para acá estaba viviendo una valeta prácticamente y bueno en junio decidí múdame para acá para atacar pues directamente atender el mercado americano que es el más grande del mundo y bueno de aquí yo puedo volar fácilmente a cualquier país que de venezuela lamentablemente es un problema lo que hay son tres vuelos de salida uno por dominicana uno por por panamá y el otro por por irán por allá imagínate la locura entonces ya yo desde aquí yo puedo mover más fácil me traje a mi familia puedo tener más tiempo no se me va la luz no se me va el interreno no se me va el agua como todos los problemas que tenía en venezuela increíble ven acá toni cuando cuando tú dices que el mercado de eeuu es más grande que en europa es porque en europa todavía se consume más el habano o es porque porque lo dice no mira en sentido general si tú metes en la ecuación todos los puros premium que hay en el mundo mezclando habano con dominicanos nicaragüenses hondureños todos todos los trabajos premium que se fabrican y se venden en el mundo el 80 por ciento los consumen estados unidos y el otro 20 por ciento lo consumen el resto del planeta incluyendo europea hacia todo eso tiene entonces el mercado más grande en este momento eeuu yo pienso que aquí a 10 años eso ha cambiado porque hong kong que nosotros tenemos tabacos allá está abriendo mucho el mercado el del del puro nicaragüense y dominicano que antes era puro este de tabacos de cuba y la mayoría falso falta de tabacos falso este claro se están dando cuenta con yo voy a pagar 60 70 libras de terlina o 100 dólares por un tabaco cubano mientras puedo pagar 20 porque los costos allá son un tabaco vale aquí nueve ya vale 20 exacto o veo me fumo cinco de uno que está bueno me fumo uno que me gusta o eso ha hecho que esos mercados levanten entonces que es lo que yo creo de aquí a 10 años cuando el mercado tino se abra que se está abriendo mucho a los tabacos no cubano pero eso va a ser un boom gigantesco que puede puede llegar a estar cercano a las cifras de eeuu solamente lo que hace todo lo que hace todo lo que hace así porque desafortunadamente tónico por ejemplo nosotros tenemos un amigo que vive en españa y él nos hace los cuentos porque la vieja aportó europa y nos hace los años atrás ahora es poco más pero todavía quedan muchas personas en europa con la mentalidad que si no fuma cubano no fumo nada como que obvié de nicaragua eso no existe honduras no existe nada existe sólo es puro van y hermano en españa en españa para tú quitarle un habano de la boca un fumador es lo mismo que trata de quitarle la vida no existe mira esa gente está tan amarrado con el habano tú puedes tú puedes regalarle un tabaco y siempre lo van a poner como algo de segundo o tercero porque para ellos es el habano y es lo que nosotros hablamos que sigo que el tabaco cubano si tiene mucha historia y mucho muchas cosas pero al final del día lo bonito del mundo del tabaco es la variedad explorar y seguir explorando y explorar y conocer y fumar y aprender y no sé que hay tantas marcas tantas cosas uno probar y aprender que es lo que lo hace bonito entonces cuando alguien me habla no si tú tuvieras el chance si tú tuvieras el dinero de poder fumar cubanos a diario lo harías yo no lo haría porque lo haría si nicaragua me da algo diferente a la cuba honduras me da algo diferente a nicaragua cuba dominicana me da algo diferente a esos tres países y es buscar siempre me entiendes seguir explorando y conociéndose lo bonito de de esto conocer personas así tan cerradas están dejando de disfrutar de este mundo del tabaco claro eso mira yo te puedo responder con propiedad porque mira si alguien ha fumado habano en la vida si o yo estando en venezuela tú no sabes la cantidad de caja de habano que yo me fumé desde que yo tenía 17 18 años era yo cosa yo o sea yo tenía mi fábrica pero yo tenía siempre habano y fumaba habano nicaragüense dominicano siempre he fumado de todo y me fumaba una cantidad de habano increíble que le ronca porque las cajas he tenido que bueno pues montarlas en pico para sacar y el tabaco cubano yo me acuerdo hace 20 años con el tabaco era delicioso entiende pero era muy diferente la experiencia que te puede dar un tabaco dominicano nicaragüense que son excelentes y deliciosos también es lo que pasa yo ellos y que no que la mayoría de la gente que fuma tabaco mucha gente hay un porcentaje pequeño que fuma por estatus entonces yo simplemente compran el anillo que más lo representa otro porcentaje de la gente no conoce y simplemente está como la mula pues no yo fumo esto porque esto es lo que se dice que bueno y el otro porcentaje no son gente que son como ustedes como nosotros que somos personas educadas en este mundo y buscamos siempre una variedad de sabores porque eso es lo mismo que a ti te puede encantar la carne pero si tú vas a comer parrilla de la misma carne todos los días y en un momento que te aburre yo lo veo así pues entiendo de hecho o sea si tú tienes variedad de tabacos en tu casa o o compras un tabaco de una marca después compras de otro país y de otro que logra primero estás buscando tu paladar segundo estás explorando otros sabores que pueden ser muy agradables y que te pueden traer pues un disfrute inclusive hasta superior y hasta por menos dinero en este en este tiempo ahorita en el 2023 2022 2020 la gente asocia directamente el precio del tabaco con la calidad y resulta que eso es completamente falso falso porque no tiene relación tú puedes gastar 30 pesos por un tabaco que no sabe nada o puedes gastar 30 pesos por un tabaco que está buenísimo esto es lo que el mercado europeo está acostumbrado a fumar suave yo inclusive para europa tengo ligas suaves que les gusta mucho a ellos ocupan conérico y habano ellos ven algo medio oscuro y piensan que esto le va a romper el pecho y no tiene nada que ver yo yo puedo hacer un tabaco súper suave con una capa madura depende de la potencia que lleve adentro si lleva ligero si no lleva ligero si le pongo ligero y viso nada más o si le pongo puro seco por lo menos para la línea cabo un series yo no uso seco puro ligero y viso pero en el palomino por lo menos en el habano yo trato de usar viso bajo que se aproximen a la fortaleza de un seco pero tiene más aceite más grasa más sabor más complejidad no entiendo entonces bueno lo que tuviese completamente cierto que no es como dijo rafi ahorita que es lo que y es lo que tú también dices que la gente asocia el precio con la calidad y yo estoy de acuerdo contigo 100% eso no es mi opinión no es verdadero porque es como dijo rafi me ha pasado a mí nos ha pasado todo nos hemos fumado un cigarro por nueve pesos que yo digo guau qué clase de cigarro me he fumado un cigarro me ha gastado 20 dólares y después me lo fumé dije dios mío me gasté 20 pesos que pasa es que es así es que es así pero es lo que dice toni hay gente que fuma por estatus para que la gente diga no tiene dinero es lo que fuma es aquello y otros cosas que la gente no pueden obtener no bro eso es completamente falso si mira ahora yo he hecho yo yo he hecho experimentos yo tengo amigos que fuman solamente una marca que no lo voy a nombrar que es una tremenda marca imagino cuál y yo le he quitado el anillo y le he quitado y le he cambiado con vídeo con vídeo grabado le he puesto el anillo de ese tabaco al san andrés mío y agarrado el anillo sandra y se lo he puesto aquel y es el tabaco que él fuma todos los días y se los di los dos y le dije prueba el mío primero que era el que él fuma es de la otra marca y después después pruebas el de la marca que a ti te gusta que a mí me gusta también que es muy buena y saca tu conclusión bueno le gustó más el tabaco mío que llevaba el anillo del otro cuando le mostré el vídeo cuando le mostré el vídeo me dijo no chicos es imposible aquí está el vídeo mira mira la hora que tomé el vídeo que fue hace media hora y mira aquí está eso es para que tú veas que está fumando anillo el tabaco es muy bueno ojo muy bueno no tengo que no pero no puedes quedarte trancado en que solamente es el que funciona porque hay mucha gente de verdad si no es de toni show hablando de uno que ya tú estaba en el piscis hay algún otro evento que ya tú estás mirando por ahí en yo no yo sé que tú estás ya en texas pero tiene algunos planes de visitar el vino a donde estoy y no cerca de mí en el norte o alguno otro estado tiene planes para eso mira tengo pensado y precisamente aquí con roi de visitar este muchos estados y hacer eventos en donde tenemos ya los tabacos ahí en pensilvania tenemos este algunos clientes y vamos a visitar unos clientes que vamos a abrir con el favor de dios y cuando estemos por allá pues te dejaré saber para que vayas al evento o si estamos muy bien o bueno coordinamos un punto intermedio este de los eventos que yo no regularmente hoy que es el pci el tp el tp ya lo descarte el tp pasado yo fui pero no lleve bus si no fui yo mismo a caminar a mirar a conversar con clientes y menos mal que no puse bus porque eso estaba malísimo hasta para las marcas grandes eso estaba vacío la sección de tabaco estaba vacío son 75 por ciento el vice vapor y todo ese tipo de cosas y 25 por ciento tabaco y bueno en la parte del tabaco no se movió absolutamente nada aunque el pci el antepasado yo fui me fue muy bien este pero menos mal que no fui para él para este que pasó porque la verdad que estuvo no sé a mí y de este año a mí me mandaron un vídeo de alguien que lo grabó la marca más grande que había ahí que no voy a mencionar el nombre el último día de el último día del evento él estaba grabando porque dice que fue una locura que yo porque no estaban regalando las cajas porque es que no se vendieron la gente se llevaban había uno que yo lo vi con un carrito no sé de dónde sacó el carrito como con 30 cajas de tabaco y decía no esto fue y ahora yo me pregunto el tp del año que viene en febrero si ahí va a ver sabes que yo creo que eso lo que está jugando el pci ahí también a sacar para sacar los tabacos primero el tp porque el pci ahí es una organización sin fines de lucro que es la que lucha por nosotros por la por el tabaco con todas estas regulaciones las espadas y no se vieron la la noticia que fue gran noticia para todos que ya por fin la fda nos dejó tranquilos porque ganaron el ganamos el juicio porque en realidad ellos están regulando un producto que ellos ni siquiera conocen entiendes eso de que pasa me la lista de ingredientes ajá en la lista de ingredientes de tabaco y la goma que usa para pegar la capa la preparó la la cabeza y el triple cap y todo eso pero yo puedo cambiar mil veces las hojas que están adentro y como saben ellos si es o no es o sea ellos no no tienen una manera de regular algo y que caiga la categoría de tabaco saborizado de entonces por otro lado los vape que hacen muchísimo más daño que hasta un cigarrillo entonces eso sí lo deja con sabores que pueden ser atractivos para la gente jóvenes como los muchachitos que empiezan a fumar que de hecho tú lo ves siempre con un vapor al lado siempre dándole y eso tiene que la nicotina que tiene una caja de cigarrillos nosotros somos el 1% el 1% de lo que es el mercado del tabaco en general porque el cigarrillo una industria multimillonaria grandísima entonces claro va a venir a regular un producto que es el hubo que lo fuman puras personas adultas que saben lo que están consumiendo este y resulta que ahí estaba el cigarrillo que son con sabores mentolizados entonces primero tienes que eliminar el cigarrillo mentol para poderse meter con nosotros ahora y cuando digo nosotros yo no hago tabaco saborizado pero en el caso de jure state el fuerte de ellos son los acid que son tabaco saborizados y entonces eso lo que estaban atacando más fuerte y después expandieron a atacar toda la industria completa sea saborizado sea no entonces claro ya gracias a dios ganamos esa lucha gracias a rocky pastel toda esa gente que nos representó fuente padrón y los abogados que representaron el caso bueno ya logramos digo logramos pues lo hicieron ellos pero bien unificarme con ellos y el pci ahí nos dio gran gran parte del apoyo de esa de esa lucha contra la fda entonces realmente pues la solidaridad solidaridad con el pci es porque ellos luchan por nosotros también pero el tpi simplemente es un evento que ellos organizan para hacer el máximo dinero posible por eso meten ahí todo lo que es los productos de vapeo de marihuana todo eso y no qué bueno si esa noticia si yo la vi y qué bueno porque es lo que tú dices mira casualmente ahora que estamos hablando de eso antes de entrar aquí estamos en privado con otro miembro que no puede estar aquí que él es enfermero y nos estaba haciendo el cuento a mí alessandro de un muchacho de 22 años jovencito un niño que murió por eso por el baby dice que el baby le creó sangre en los pulmones y a la sangre le salía por la boca por la nariz y perdió la vida y es lo que digo yo no entiendo que la fda no ataque a esto y esté atacando a esto que con que con qué fines lo está haciendo entiendo claro es que mira te pongo un ejemplo sencillo sala maneja en la calle y cuenta de donde vaya a donde tú quieras llegar donde salga donde tú quieras llegar cuántos muchos ve como 300 y cuántas tiendas de tabaco es bueno una por aquí el lar el grueso desde la industria del vapor es muchísimo mayor y el daño muchísimo mayor entonces cuál es el sentido de atacar al 1% este tan fuerte cuando nosotros no representamos el riesgo tan grande como lo representan ellos no estoy diciendo que fumar tabaco sea algo sano porque sabemos que siempre pueden haber pues cosas implicadas pero esto es algo que no se aspira esto es algo que se pudo por placer despacio que en realidad lo que absorbe la boca es menos del 5 por ciento de la nicotina que pueda tener un tabaco mientras que lo que tú aspires estamos hablando que es 100 por ciento porque en los pulmones hay casi 100 metros cuadrados de intercambio con los gases que son el aire que respiramos entonces todo todo lo que tú tienes para los pulmones tiene 100 metros cuadrados de superficie que está absorbiendo en si va para la sangre directamente mientras que en boca tiene solo un 5 por ciento de absorber y otra cosa esto es completamente natural sin ningún tipo de químicos añadidos que esté aquí no existe ni saborizantes ni químicos que puedan hacer daño aquí lo que hay es una hoja de tabaco lo más bajo en nicotina porque nosotros buscamos el sabor por decirte algo el burlé que estaba conmigo sembrada para el cigarrillo por eso lo digo con propiedad es una es una es una semilla híbrida que se creó precisamente en kentucky y se llama kentucky 9 el nombre científico el burlé es un tabaco creado para producir nicotina y el burlé tiene un porcentaje de nicotina súper alto comparado con un tabaco negro tabaco negro hablo de las semillas criollas 98 y además de eso el burlé es un tabaco que no tiene sabores atractivos sino un sabor tú sabes no es malo pero no es algo que es muy agradable entonces está creado sólo para producir nicotina para que la gente se haga adicta además de eso lo peor del cigarrillo no es ni siquiera la nicotina sino el tar que es la sustancia que los productores de cigarrillos le ponen que es inclusive más adictiva que la misma nicotina hay un documental en netflix que deberían verse lo que es precisamente de un gran ejecutivo que trabajó como director de de bien y el tipo lo votaron y resulta que esa compañía todo el que votaba que sabía de los trucos de las cosas que habían adentro la compañía lo mandaban a raspar pero bien bien y tiene 59 casos de homicidio todos ganados tú crees que eso tiene lógica no la única lógica es el billete de la compra de los jueces con aceptó la lógica que hay porque porque los años 80 en ese documental que está hecho la película con russell crowe este el tipo descubrió que en el tar le estaban poniendo una sustancia que era mucho más adictiva y más dañina que la misma nicotina del tabaco no y tengo entendido toni no sé si será verdad o no porque bueno yo nunca he cultivado tabaco ni sé nada de eso pero tengo entendido que cuando no sé si esta es la palabra correcta cuando tú tienes la hoja del tabaco que la despalía que le quitas en la vena y ahí donde se concentra la mayor porcentaje de nicotina y al quitársela ya le estás disminuyendo la nicotina a la hora de entonces claro yo se mira el 97% de la nicotina que contenga una hoja de tabaco está en las venas y sólo el 3% está en el paño de la hoja para empezar por ahí si tú agarras las venas de los tabacos y con las venas del tabaco tú eso lo muele lo cocina lo prepara como una sustancia y eso es el mejor matamos que hay guau eso mata todo boca y todo boca blanca nosotros lo utilizamos en venezuela para los cultivos de burlé para precisamente matar a la mosca blanca de una manera la más natural posible para no echarle un químico que dañara pues la hoja o perturbara la química del tabaco y también con esa de vena es con lo que producen el llamado betún de los tabacos que pintan la capa ese tabaco que tú ves negro así oscuro que parece negros así como pinta bueno esos tabacos pintados con esa vena hacen un preparado como un cocinado y entonces pintan el tabaco que tú ves que pero el tabaco está prendido echa una cantidad de humo increíble sólo por la capa además que tiene un sabor como amargón sí sí no sé por qué eso es otra cosa que lo hemos hablado aquí no sé por qué hay marcas que hacen eso porque al final la fumada que te da por lo menos para mí no es placentera y entonces tienes el tabaco prendido y parece que tienes un pedazo de papel una hoja ahí quemando tabaco porque es humo y humo es una cosa que molesta como decimos como decimos ya en nicaragua se fuma solo el tabaco se fuma su tabaco entonces te mancha los labios te mancha todo lo hacen por presentación mucha gente no lo sabe y hay marcas muy grandes que lo hacen y la gente le encantan esos tabacos y gente que no sabe pero bueno es la las cosas que hacen algunas personas que yo jamás lo haría por lo menos mis maduros son son logrados a punta de fermentación lenta a punta de de pilón y pilón y pilón entonces claro eso cuesta plata todo lo que hacen ellos como tienen toda la producción vendida necesitan sacar rápido machucan el tabaco una fermentación corta lo usan lo ponen la capa y lo pintan o lo cocinan que eso es otra cosa que yo no hago que es meter la capa como en una en un horno y lo ponen por 24 48 horas esa capa se pone negra pero le mata todo el aceite y toda la grasa el trabajo que donde está el sabor exacto no y desgraciadamente he hablado con personas que por ejemplo yo sé que el castaño es una capa san andrés aquí no tengo mucha luz pero si no tú le dices no que te está fumando no un tabaco capa san andrés dice no sólo san andrés porque la capa san andrés negra 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 estás equivocado no equivocado no mira en la capa san andrés natural la capa san andrés naturales es un color marrón marroncito no es ni siquiera y esa del castaño es un ligero de san andrés el corte 8 y corte 9 pues la parte más alta de la mata que es el ligero y si pierde que una capa rústica al tacto el caldo rústica como asperosa y más oscura pero nunca llega a ser negro o sea el tabaco que tú veas color negro negro se está pintado venta o está machucado en un pilón rápido y está cocinado a una candela vea cada toni y que cuál es tu opinión del tabaco de méxico mira a mí me fascina la capa mexicana por eso tengo uno de los tabacos que es el castaño que es uno de mis favoritos en la línea y me fascina la capa mexicana pero con respecto a la tripa yo he probado muchas mezclas con la tripa mexicana y no es mi de mis de mis preferencias pues para ser honesto de acá muchachos tengo a toni loco aquí pregunto y pregunto aproveche no de verdad toni toni ha sido un placer ha sido interesante bien interesante de verdad de verdad este mira no hay palabra para 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 decirte pero de verdad se agradece mucho este pasar el tiempo que nosotros aquí y yo de verdad mira te deseo mucho mucho éxito en el futuro y ojalá que nosotros podemos volver a hacer esto vamos a hacer otro para alcanzar la carrera de mira yo te lo digo ahora mismo hay que formarse uno para que hacer un live vamos a celos y si tú no tienes un show por ahí o un evento para hacer mira de verdad de verdad fuera un orgullo de tener a ti y vamos a hacer un live si podamos hacer un live el día de que se quita vi a ver los caballos ya claro claro pero de verdad mira de corazón bro desea se agradece esta conversación es un honor y ha sido un placer pues compartir con ustedes y claro que sí para el derby vamos a cuadrar y vamos a hacer una fumada y hacemos este un evento y este y de verdad que estoy muy contento pues de del apoyo que ustedes pues le han dado a estalones estalones no es no es más que la pasión que yo llevo por dentro que la estoy compartiendo con todos mis clientes y con todas las personas que aparecen el trabajo que nosotros hacemos cuando salgan a una tienda si pueden preguntar por el tabaco les agradezco de corazón porque eso ayuda que las tiendas ya me preguntaron por el tabaco por aquí o por allá con capos que puedan hacer con mucho gusto yo estoy pendiente los reporteos lo hago porque de todo ese apoyo es bastante bastante aporte para 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 mí y para ustedes mismos también no y te quería decir bueno te quería preguntar primero tu marca es una marca boutique verdad sí sí ok nosotros tenemos un amigo que él quiere él con él compró un lounge hace poco aquí en el sur de la florida y él quiere es bater va a tener marca de estas grandes pero también quiere enfocarse mucho en tener en el humedor en la tienda marca boutique una vez que yo me reúna con él en persona le voy a hablar de estalones por si quiere contactar si quiere tener los tabacos tuyo a la venta en su tienda que también pueda tener los estalones perfecto hermano lo que puedes hacer si quieres me pasa la dirección el nombre de lo que sea y cuando tú vayas me avisas antes para yo enviarle los samples directo allá y así como tú te reúnas con él ya está probando los tabacos contigo y te agradezco enormemente hermano por toda esa porque fíjate lo más poderoso en publicidad no es ni seguir aficionado que sea si no es lo que la gente comenta claro para y lo otro tono y rápido si algún día tienes planeado algún evento en lo que es el área de de miami ya tú tienes mi whatsapp please me manda un mensajito y me deja saber pasillo y con los muchachos y apoyarte y claro hermano mira tengo que tengo que ir a miami pronto porque yo estoy mudando la distribución de miami para acá para texas de hecho estoy ahorita en el warehouse que va que estamos montando aquí en texas y además de eso tengo un evento en cabas cigars y tenemos otro evento en otro lado entonces te voy a contactar para que los que estén en miami si pueden llegar con los brazos abiertos serán bienvenidos perfecto perfecto y yo hablo con los muchachos que estemos de este lado y los que estén disponibles yo voy a ir de seguro yo me voy yo voy a ir pero de ir la mayoría de personas posible y apoyarte y compartir y todo claro que sí bueno alguna otra preguntita para don y aprovechen ahora ha sido un placer toning conocerte y escucharte toda esa enseñanza ha sido interesante y como dice rafi te deseo mucho éxito y muchas bendiciones en tu proyecto de verdad gracias hermano bendiciones para ustedes también en tu negocio en tu proyecto en tu trabajo con tu familia así la salud que es lo más importante así bien bueno don y nada y seguimos en contacto mi hermano esto va a ser sólo el comienzo y bueno vamos a ver cuando tenemos el chance de no poder hacerlo de nuevo fumar de nuevo y seguir hablando porque yo sé que hay muchas cosas más para preguntar pero imagínate que vamos a tener aquí no dios nos salve mi vida y seguiremos haciendo eventos cada vez que ustedes lo necesiten o quieran con mucho gusto así mismo te escribo voy a hablar con el dueño de este lugar y si me dice que sí ya le voy a que me dé la dirección para enviártela para que le mandes unos samples para que los pruebes y puedes ver si pueden trabajar juntos ok perfecto hermano muy agradecido los quiero a todos y me quedo corto muchas bendiciones y un abrazo igualmente 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 gracias a todos un abrazo gracias bye bye